Ustedes saben que aquí nosotros dimos la primicia en este programa de la estrepitosa salida de la carrera senatorial de Farid de Raful en el PRM de la voz de nuestro compañero Edwin Cruz, quien informó eso hace aquí varias semanas, diría yo. Y luego de esa primicia que diera Edwin, a nosotros una fuente nos reveló la confirmación recientemente ayer, de que Farid iba a quedar fuera y que se lo había comunicado de una manera emotiva a Marielena Núñez, su compañera de cabina, en el sol de la mañana. Inmediatamente después nos enteramos de que Marielena había confirmado la noticia que nos dio la fuente, o sea, para validar la veracidad de lo que dijimos. Sin embargo, Farid luego de eso posteó unos mensajes en la red social EXO, antiguo Twitter, diciendo que el partido está indefinido en ese sentido, que ha sido irresponsable, ¿verdad? Por la lentitud con la que ha manejado el tema de definir cuáles son los candidatos según la reserva que tiene, y que ella sigue firme en su posición de ser la candidata senadora del distrito, repetir. Hasta ahí no había problema, sino que ella se veía como una insistencia, pese a las vicisitudes que se están manifestando y a la oficialización de que no la quiere el presidente Abinader como candidata senatorial. Pero el motivo de este comentario, Maracayo y Evin, es que inmediatamente después entonces Farid hace algo más agresivo, y es que da una entrevista a su amiga María Sela, en esta noche María Sela, donde desmiente directamente, digo yo, todo lo que manifestó Marielena, la información que ella le pasó, la deja en ridículo profesionalmente, porque entonces ella lo que dice en esa entrevista, lo que alega, a diferencia de lo que revelamos aquí ayer y lo que confirmó posteriormente Marielena, de que ella había sido confirmada como que no iba a ser la candidata, ella dijo en esta noche María Sela que todavía eso no se había decidido, que la comisión no ha hablado con ella, que no le han pasado esa información, como prácticamente diciendo que esa oficialización de que ella no es la candidata no es tal. Que la comisión no ha hablado con ella, pero a Núñez le dijo que no le cogían la llamada. Exactamente. A Marielena Núñez le dijo que no le cogían la llamada, y que era un abuso, una desconsideración en contra de ella, tomar esa decisión sin hablar con ella. Lo dijo Marielena Núñez y lo dijimos aquí en primicia, pero entonces ella en la entrevista dice que no han hablado con ella, que no le han dicho nada de eso y que no se ha oficializado nada. O sea que todavía el PRM no ha definido cuáles son los candidatos a las senadurías, a las titulares de las senadurías, que van a ir ni por alianza, ni al partido, ni nada. Prácticamente desmintiendo lo que dijo Marielena Núñez, que le había dicho Farid de Raful, que le habíamos dado nosotros aquí en primicia. Pero tú sabes que antes de eso, cuando ella mandó a Guillermo Moreno para Inaguja, en ese momento, Eddie Olivares dio declaraciones y dijo, el partido no ha tomado la decisión de quién será el candidato a senador en esa plaza. Eso lo dijo inmediatamente después que Farid dijo que Guillermo Moreno, que muy bien podría decir Inaguja, porque ella era la candidata para esa plaza. Y luego salta Olivares diciendo, el partido no ha tomado una decisión en ese sentido. O sea, le estaba diciendo, claro, o sea, no eres tú. Sí, aún no eres tú, o no eres tú todavía, pero el hecho aquí, yo, por ejemplo, yo, hay que ser muy delicado siempre con el tema de la comunicación y mucho más con un compañero, porque Farid, por ejemplo, contacta como amiga a Marielena para darle la queja de que la están haciendo eso, entiendo yo, buscando apoyo moral y luego apoyo público, porque estamos hablando de sus compañeros de programa, ¿no? Y luego Marielena dice que le consulta a Farid, ¿qué podía decir de eso? Y Farid dijo, la verdad, dice Marielena. Y Marielena dice que inclusive todos los detalles se los dio por WhatsApp, se los escribió luego, después. Le dijo, di la verdad, puedes decir la verdad, que esto es un abuso, una desconsideración, refiriéndose al hecho de que ella no sea la candidata. Entonces Marielena dice eso en vivo. Y ahora Farid la contradice, la desmiente. Entonces, lamentablemente, Marielena se ve en la encrucijada de si callar, por respeto o por cariño a su amiga, porque quizás eso es lo que entiende Farid ahora que le conviene, desmentir a Marielena. O Marielena está obligada como periodista a salvaguardar su reputación como profesional y publicar las conversaciones y mostrarle, mire, que ella me lo dijo así. Si ella lo está queriendo desmentir ahora, fue el cambio de opinión en el hecho de posicionar esa información. No que yo mentí, yo dije lo que ella me comentó y lo que ella me autorizó. Entonces, ahora Marielena está en esa encrucijada, porque Farid prácticamente la hace ver como una mentirosa, ¿verdad? Entonces, hay un tema delicado, porque estamos hablando entre personas que son de mucha estrecha confianza, mujeres, y trabajan en un mismo medio, un medio que se ha mostrado solidario con Farid en la situación que le ha pasado. Imagínate, todos a una repitiendo que es una desconsideración, que ella debe ser la candidata, que como el partido no está, 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 entonces ella va y tiene una entrevista en otro medio, diciendo que eso no es así. O sea, no es una contradicción a Marielena, aunque la está tomando a ella como punta de lanza, ¿no? Si no es una contradicción con todo el medio del Sol de la Mañana. Tú sabes que también se han instalado dos narrativas. Yo pienso que Farid de Raful está instalando algo que debió hacer mucho antes, que es la victimización. La victimización que está instalando Farid de Raful le puede hacer mucho daño al PRM. Mucho daño al PRM, porque no solamente es que perdería la plaza senatorial a manos de Omar Fernández, sino que es un abuso contra una mujer lo que se está haciendo. Y creo que la delata un poco en la misma entrevista con María Cela Álvarez, cuando dice que este proceso es desgastante, este proceso es desgastante, tengo un equipo que trabaja. O sea, cuando ella dice eso, de algún modo está admitiendo lo que le dijo, lo que dio Mario ayer aquí en Primicia. De algún modo. Para mí, de algún modo lo está haciendo. Pero lo que más llama la atención es que hace unos cuantos días solamente, Opción Democrática tiene una vacante senatorial para el Distrito Nacional. Su candidato, Alberto Fiallo, renunció, declinó, y ellos tienen esa plaza vacante. Entonces, a mí me dijeron fuentes de ahí, de Opción Democrática ayer, que ella podría ser la candidata, podría ser la candidata de Opción Democrática. Y aunque no tendría las posibilidades de ganar, le haría daño, mucho daño al PRM. Porque eso, de alguna manera, va a, digamos, a desplazar votos. Entonces, por ahí se está instalando esa narrativa. Y yo creo que Faride eso lo debió hacer tiempo atrás. Por eso es que yo creo que se la ha hecho un poquito tarde para emprender esas acciones. Y yo creo que la narrativa de la victimización está clarísima ahí. El PRM está haciendo algo muy fuerte también, sobre todo con sus comunicadores. Muchos de sus comunicadores están deslizando ahí, guillado de loco, que Faride no apoyó al gobierno en sentido estricto. Porque el silencio, si bien, digamos, le hizo daño a ella, pues tampoco lo ayudó, ayudó al gobierno. Porque entienden desde Palacio que no los defendió. Y que Faride se guardó, ¿verdad? Ella se guardó ante este festival de préstamos, por ejemplo, que fueron aprobados de la misma forma que lo hacía el PLD, por ejemplo. Y ella trató de guardar su caudal político. Entonces, estamos ante una guerra, una guerra ahí de narrativas muy interesantes. Y yo pienso que, lamentablemente, Faride Raful sigue entre las patas de los caballos. Y al desmentirse ayer, al desmentirse en la red de X y luego con María Cela, está quedando mal. Opción Democrática le tiene supuestamente esa plaza guardada. Así que, ella debe de hacer su cosa clara y hacerla rápido ya. ¿Ustedes no creen que se está viendo como mendigando? Como suplicando. Yo pienso que ella tiene que repensar su estrategia. Porque, sin lugar a dudas, este maltrato hacia ella, de Luisa Binader, evidentemente, la victimiza, como dice Edwin. Bien, si te victimiza, tú mantienes, por ejemplo, la fortaleza de que tú no estás saliendo tú a victimizarte, sino que te están victimizando con el poder. Entonces, esa victimización que está haciendo Luis de ella, justifica, de cierta manera, todo lo negativo que ella ha arrastrado por apoyar al gobierno. O sea, la gente que la vio a ella como algo distinto de la política dominicana, del político partidario en el gobierno, dice, oye, pero ella hizo eso por Luis y Luis ahora la está aterrociando. O sea, eso a ella la reencausa y pudiera dar el traste con el rechazo que ella tiene hacia la población. Y eso podría reivindicar su figura pública de ella como político. Entonces, el hecho de que ella cometa estas pifias, pudiéndose jugarle en contra de lo positivo que pudiera ella sacar de la situación, dentro de lo malo que está. Porque ella lo que quiere, evidentemente, es ser la candidata, no importa lo negativo de su imagen ahora. Ahora, esa estrategia que ella está utilizando, de decir una cosa y luego de mentirse, de hacer un pataleo y luego arrepentirse, la enmarca en un sentido dubitante de ella, que ella está indecisa, que no sabe para dónde va ni lo que está haciendo. Simplemente está pataleando como una niña mal creada que quiere una cosa que no se le han dado. Entonces, primero la suplica, luego la patalea, luego se calma y dice, no, está bien, si tú quieres dámela, pero después llora. O sea, tiene que definir qué es lo que va a hacer. O va a enfrentar el partido por la candidatura, o va a ceder la candidatura y va a bajar la cabeza, o se va del partido, ya tiene que tomar una decisión. Y obrar en ese sentido. Porque inclusive sus compañeros, lo dije ahorita, del Sol, ahora, tienen que sentirse atacados. Tienen que sentirse atacados, porque ella desmentir a María Elena, es desmentir al programa que la ha apoyado en esa tesitura, en esa línea editorial que han llevado. Inclusive cuando llevaron a Rosario Espinal, ella fue la primera que dijo eso que señaló Edwin. Farid es víctima. Y empezaron a decir, no, ella puede defenderse sola, dijo Gloria, que estaba ahí. No, no, ella es víctima del poder de su partido, de su presidente. Entonces, en esa tesitura lo apoyaron todos sus compañeros. Cuando ella llamó a María Elena, para decirle eso, que ella vuelve y lo dice, en apoyo a Farid, entonces Farid la desmiente. ¿Qué van a hacer los compañeros de ella del Sol? Dicen, no, pero espérate, nosotros no podemos juzgárnosla. Juzgárnosla por ti, porque tú mañana lo niegues. No la van a atacar, pero van a ser imparciales. Y esa imparcialidad le va a afectar. Claro. A ella le va a afectar mucho. Ella que defina su estrategia. Sí, y yo lo digo, señores, hace meses que ella debió renunciar del Partido Revolucionario Moderno y debió alinearse a otra organización que fuera cónsona con su manera, con su discurso. Que uno piensa que es su ideología, ¿no? Entonces... O uno quiere pensar. Exacto. Digo yo que uno piensa que es su ideología, pero de ella... Es que, señores, es que los escenarios para ellas no son favorables. Porque es que si negocia con el PRM, lo que según se ha informado de que Deligne Ascensión habló con ella, de que Yayo habló con ella, y acepta un cargo para el 2024, eso es una muerte política para ella, ¿verdad? Como política se jodió. Y accedió a tener poder, a tener poder nominal, por tiempo limitado, por tiempo limitado, por cuatro años. Supuestamente. Como cuatro años. Digo yo, por cuatro años, entre 2024 y 2028, porque no está seguro. No, podría ganar, ¿no? Sí, pero... Dile por tres meses. Digamos por el momento. Por tres meses. Vamos a decir por la fotografía del momento. Exactamente, por tres meses. Por seis meses. Digamos la fotografía del momento indica que 2024 y 2028. Promesa futuro. Pero, si usted negociara, fuera inteligente, dame el cargo ahora mismo, ¿verdad? Pero, si se va para opción democrática, se le haría muy tarde. Digo yo también, se le haría un poco tarde. Yo no veo, yo no veo a Farideh, yo no veo bien a Farideh, lamentablemente. La renuncia, la renuncia pública es lo único que la puede mantener. Un poco, ¿no? Sí. El camino de recaudación. Lo que dijo ayer Mario, el camino de, ¿verdad? Tratar de reiniciar, de reenfocarse, quizás. Recuperar la dignidad. Claro. A mí, lo que sí yo veo también es una política que no está mintiendo. O sea, le está mintiendo a la población. Eso es lo devastador, eso la está jodiendo. Porque ella, si todos nosotros sabemos lo que se está moviendo ahí adentro, con todas las fuentes que no han dado, y ya la población sabe, y los hechos hablan por sí solos, la reunión con Guillermo Moreno, con Luis Abinader, o sea, ella sabe, ella sabe todo lo que está pasando ahí. Y aún así sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Y un programa como el de María Cela Álvarez, su amiga, que María Cela es una mujer que tiene cierta credibilidad aquí en la República Dominicana, en la opinión pública, y utiliza ese espacio para mentirle a ella, y a su público, y a todos nosotros. Se está haciendo daño ella misma. O sea, yo creo que ella debería, si no quiere admitir esto de que, bueno, esta gente me traicionaron, si no lo quiere admitir, está bien, no lo admitas, pero no mientas. Ese entrevista fue un error. La pinta como una, como una, coño, no quiero decir, no quiero ser ofensivo, que ella es mujer, pero la pinta como una mentirosa patológica, ¿verdad? Que va, que sí, que miente, de acuerdo a sus intereses. Y que, 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 que confianza no puede tener en una senadora así. Fue un error catastrófico esa, esa, esa entrevista. ¿Qué confianza no puede tener en una senadora así? Terrible, terrible. ¿Cómo yo le doy el voto a una señora que está disociando la realidad? Sí, terrible, terrible, terrible. Sí, 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 un problema, diablo, problema disociando la realidad. Déjenme ya de pedir esto. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, esto es La Quinta Pata, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso. La Quinta Pata